Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, ya sabes donde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, piquetúa, mami que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale, mami, habla, tú eres una diablona No te haga, no te haga, no, 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 no En una playa por Bali, si no cancún Pide otro moscomión Ay, que ando en nota, nota Ven y choca, conmigo que se joda Baby, tú estás grandota, pero hoy ya me nota Nota, ven y choca, conmigo que se joda Que se joda A mi tú que eres perro Tú que eres perro Tú que eres payaca